También suele ser relativamente conocido sobre Julio César que invadió la Galia. Y solemos asumir que ese era su plan, ¿no? César es cierto que tenía un plan de expansión de Roma, un plan político y militar, pero su plan no era invadir la Galia. Pero algo ocurrió para que él tuviera que cambiar de planes y trasladar las legiones que tenía en el Danubio a la Galia. ¿Qué es lo que ocurrió? Está contado en maldita Roma. Y voy a terminar con un cuento, como les he dicho, y así tendremos tiempo para preguntas, si lo desean. Miren, el escritor mexicano Monterroso es un artista del cuento corto, del relato corto. Dicen que escribió este cuento pensando en un escritor también mexicano, Rulfo, que pasó a la historia de la literatura sobre todo por dos libros, El Llano en Llamas, que es una colección de relatos, y una novela corta que se llama Pedro Parra. En ambos libros retrata la decepción de la sociedad mexicana en gran medida porque la revolución no había traído lo que la sociedad esperaba. Rulfo no escribiría más libros, al menos en mucho tiempo, pero son libros magníficos. Para que se hagan una idea, y aquí ya juego ya en casa, Gabriel García Márquez, cuando quería escribir Cien Años de Soledad, se lamentaba y decía, no encuentro mi voz narrativa, no sé cómo enfocar la narración. Y entonces leyó Pedro Parra de Juan Rulfo y dijo, ahora sí sé cómo escribir Cien Años de Soledad. Por si así le explica la curiosidad de leer Pedro Parra. Y dicen que Monterroso, sobre ese escritor Rulfo que escribió dos libros y luego se negaba a escribir más, escribió un cuento. El zorro. Y este es el cuento. Dicen que una vez, un zorro decidió aplicar todo su ingenio, su astucia e inteligencia al noble arte de escribir libros. Y escribió un libro. Y como el zorro era muy inteligente, escribió una gran novela. Y fue recibida muy bien, tanto por el público como la crítica. De tal modo que los editores le reclamaron, por favor, escribe otro libro. Y escribió un segundo libro. Que fue aún más aclamado por crítica. Los académicos norteamericanos en las universidades escribieron libros sobre los libros del zorro. Pero el zorro no escribía más libros. Aunque puntualmente en los cócteles él acudía y el público, los lectores, le pedían, por favor, ¿por qué no escribe otro libro? Y él decía, ¿ya he escrito dos? Dicen, por eso, son muy buenos. Tiene que escribir otro libro más. Pero entonces el zorro callaba y pensaba, no, lo que quiere es que escriba un libro malo. Y no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Fin del cuento. Pero como yo, desde luego, ni soy Márquez, ni soy Rulfo, ni soy el zorro, amenazo no solo con dos novelas de César, sino con otras cuatro más para hacer una serie de seis. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.